En la caja siempre va a volar, en la caja siempre va a volar Y ahora siempre a ver que lo vivo, cuando pares el aire Se quedaría esto a mí, con manchas de sangre Y te diré como que te miras, en tu último tren En la caja siempre va a volar, cuando pares el aire Poco allá, yo con tequila ya te vuelvo a salir al mar Poco allá, yo con tequila ya te vuelvo a preguntar Poco allá, tú diferencias si me quieres o te lo vas Poco allá, yo con tequila ya te vuelvo a preguntar Poco allá, yo con tequila ya te voy a preguntar ¡Mati, no ves! Tú y buenas está ahí ¡Mati, monstros! ¡Mati, monstros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!